¿Van a ser lechon leno en el local de Nuevo Encuentro? Sí, van a ser lechon y locro. Mirá. Vamos a ver. Una cosa y después a desconozco. Bueno, sí, dicen acá, pues no, no olvidamos nada. ¿Sabés cómo? ¿Viste que yo hablaba de esta vecina que grite, qué sé yo, con el tema de violencia arriba? Cuando intervenían desde el socialismo para la victoria, cuando todavía tenían mucha relación entre la gente de Wiener, Curcovilo y demás, y compartían local. Según algunos chicos de Rivas, compartían local junto con esa gente en un momento. Bueno, ahí fue cuando empezó Capuzotto a hacer lo de violencia arriba, pero basado en lo que yo estaba respondiendo sobre pizzería de los hijos de puta y determinadas cosas, como viste lo que me pasó en la pizzería y cómo obraron determinadas personas. Bueno, se pusieron todos de acuerdo. Al poder contactarse entre sí y vulnerar mis datos, se pusieron todos de acuerdo. Siempre pudieron vulnerar mis datos. Y obviamente, obviamente, la inversión de roles es el único camino que encuentran, además de ciertas otras intervenciones que han tenido a través de militantes y demás, ¿no? Bueno, matá, te hablamos. ¿Qué hacemos la noche? Dale. Dale. Chau.